Sagitario tiene una muy buena etapa ahora para estudiar lo que le llama la atención, que así incrementarán más su poder mental, el poder de sus ideas, las decisiones y la comunicación en general con el ambiente para ganar económicamente a través de formar sociedades o con gente muy allegada a su rutina diaria. Aclaren todo lo que haya de confusión en su vida diaria porque la verdad les conviene, les conviene. Fíjense que mientras Mercurio rige la mentira, Sagitario al otro lado rige la verdad. La verdad, por eso, interésense por lo popular y llenen a los demás con sus ideas de vanguardia y de progreso. Y también aprendan de las costumbres y culturas de otras personas, de su propia patria o de otras generaciones diferentes a la suya. Yo creo que ahí tienen que, con su mente superior típica de Sagitario, saber hacerse entender y tratar al público muy efectivamente para que en su negocio o en comercio les vaya mejor y sobre todo si es comercial por mayor o exportar o importar.